Gracias a una iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Educación, los estudiantes de los grados 10 y 11 de las 149 instituciones educativas oficiales en los 34 municipios no certificados tendrán la posibilidad de realizar un simulacro virtual como fase de preparación para las pruebas Saber 11 que se llevarán a cabo el próximo 7 y 8 de noviembre de 2020 para el calendario A. Actualmente los estudiantes se preparan desde sus casas recibiendo refuerzos académicos en las áreas de matemáticas, inglés, química, filosofía, lectura crítica, ciencias sociales y biología a través de la plataforma OpenClass, una herramienta digital entregada a cada una de las instituciones educativas oficiales. Las inscripciones para acceder al simulacro ya están abiertas. Los estudiantes solo deben ingresar al portal www.sabervalle.com para inscribirse. Posteriormente presentan la prueba y finalizado el examen podrán conocer su resultado. Además, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la preparación para las pruebas también se adelantan con los comités creados en cada municipio, los secretarios de Educación y Salud Municipal, los equipos de apoyo de la gestión educativa y los funcionarios de la Secretaría Departamental de Educación, concluyó la titular de la dependencia.